Muy buenas chicos, soy Pilsen, sabéis que ayer hubo un montón de noticias relativa a la saga Age of Empires y en este vídeo vamos a comentar sobre todo una, que es el nuevo DLC de Age of Empires 3 ha sido anunciado un nuevo DLC de Age of Empires 3, aquí lo vemos en el fondo están recordando que ya sabéis que podéis probar Age of Empires 3 gratis, aunque no lo tengáis y bueno, ¿en qué va a consistir ese nuevo DLC de Age of Empires 3? Pues nada más y nada menos que va a traer dos nuevos países, Polonia y Dinamarca se ve que vamos a ver los famosos usarés alados en Age of Empires 3, tengo mucha ilusión y luego Dinamarca, me parece un poco misterio, el país que yo esté deseando que salga es Prusia lo veo difícil, pero bueno, simplemente vídeo corto para contar las novedades de Age of Empires 3 de Age of Empires 4 la cosa está mal, luego hablaré en otro vídeo y de Age of Empires 2 la cosa está bien y del Mythology también hablaré más en profundidad pero de momento os dejo simplemente con la noticia de que Age of Empires 3 va a traer, va a venir con un nuevo DLC y quiero recuperar, quiero volver a hacer contenido de Age of Empires 3 en este canal, ¿vale? Chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto